Etapa número 5, totalmente plana sin ningún relieve, otros 3 españoles en la fuga del día de hoy Estamos hablando de Pelayo Sánchez, de Oyer Lascano y de Javier Asparren Los 3 mosqueteros españoles que se metían en la escapada y iban a tratar de pelear por los puntos intermedios Y tratar también de por qué no llevarse la victoria La carrera, la verdad que iba a ser una carrera muy tranquila Otro día que no vimos esos esperados abanicos El terreno estaba y estaba todo preparado para que podamos ver esos esperados abanicos Pero la verdad que no pasó, una etapa de transición a la que todos seguramente esperábamos el final En el sprint intermedio pasaba Oyer Lascano como el ganador de los 20 puntos Pero la carrera luego iba a tener sus momentos de tensión Porque a 11 kilómetros para el final, una caída masiva tremenda La están viendo en pantalla Ahora mismo donde estaban involucrados el líder de la carrera Donde estaba Romain Bardet, donde estaban muchísimos de los corredores del Movistar Pero que después la mayoría de estos corredores podían volver al pelotón principal Y otros no, como pasó con el gran corredor que portaba la camiseta del líder Si Rein Taramae como ayer se cayó, bueno, hoy también estuvo influenciado en esto Pero hoy no pudo volver al pelotón final para no perder ese tiempo Y para no perder ni más ni menos que la camiseta del líder Y mientras ya sabíamos que íbamos a tener un nuevo líder de la Vuelta a España Se venía el sprint final A lo que vinimos todos Esos segundos de adrenalina Para que el Alfenzin Fenix lo lance de cabeza A su líder de la aceleración Jasper Philipsen Y que ninguno de los otros lo pueda adelantar Ni Fabio Jacobsen Ni ninguno de los que estaban ahí peleando Sebastián Molano que igualmente estuvo ahí peleando otro día más Pero Jasper Philipsen se lleva su segunda etapa El Alfenzin Fenix otro día más Demuestra que no sé si es uno de esos equipos bajos Sino que ya puede estar al nivel de los World Tour Y ahí está Entonces se lleva esta quinta etapa de la Vuelta a España 2021 El top 10 de la etapa quedó de la siguiente manera Primero Jasper Philipsen Segundo Fabio Jacobsen Tercero Dainese Cuarto Que entra el colombiano en representación de Latinoamérica Juan Sebastián Molano Quinto Allegard Y décimo Para cerrar Este top 10 El francés Arnaud Demas Y en la general Hubo cambios Como les dije anteriormente Reintaramay no pudo llegar con el pelotón principal Y así quedó esta clasificación general por la Vuelta a España 2021 Primero Kenny Elizonde Segundo Primoz Roglic a 5 segundos Tercero Lilian Colmejón a 10 segundos Cuarto Enric Mas Quinto Superman López a 26 segundos Sexto Alejandro Valverde Séptimo Giulio Ciccone Octavo El joven Maravilla Egan Bernal a 32 segundos Noveno Mikel Landa Y décimo Gino Mader Para cerrar este top 10 A 45 segundos Y mañana Una etapa Un poco dudosa Es porque miren Lo que va a ser Una etapa Casi llana Totalmente llana Por algunas partes Pero que en el final Va a tener una ascensión Tremenda Así que los espero Por este mismo canal No se olviden de suscribirse Y de dejar su like Y de compartirlo con sus amigos Si se perdieron Algunas de las etapas De esta Vuelta a España 2021 Yo les dejo por acá Gracias a todos por verlos Y nosotros nos vemos En otro resumen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!